El chilenito Vamos ganando Ganamos muchachos La independencia es nuestra Ganamos Te abrazaría hermano Felicidades Fernando Yo no soy O'Higgins Yo soy Fabiano de Tucumán No te hagas visto en mi ancho El chilenito es el petiso que está allá Yo, O'Higgins Creo que se enojan si no los saludan A ver vamos, rocinate Cabalgá para allá Vos sos O'Higgins Si, O'Higgins, soy yo ¿Cuál es tu nombre O'Higgins? Bernardo Gracias por haberle dado agua y comida a los muchachos Ha sido re paleta A mi me encantan estas cosas de las batallas Y la guerra O'Higgins, vos estás limpiecito Seguiste como señorita Bueno, es que mi mamá me plancheó la ropa antes de la batalla Porque hay que andar limpio estas cosas Con mis chicos tengo que irme al norte A Perú, a Mendoza, para allá Yo guardo todo Te podes quedar a cargo de esto, no? Claro, claro, claro Tenemos que seguir con América, locos Si esto no para Acá se van todos de independencia Viaja Ponele Chile ¿Aquí le pongo Chile? Aquí, a la zona Ponele Chile Para no confundirse Ponele Chile Chile? Ya cacharon todo, ah Yo soy jefe, ah Oye, yo soy jefe ahora, ah Así que, shh Que callado, güeres Solo Bernardo te llamas Hijo del campo y del pueblo Niño triste Iuição de De Jesus No morales stereotipos En B 지que Así que, shh